Facebook te conoce cada vez más por cada clic que das en la página. Tú y yo dejamos un montón de información sobre nuestros intereses. Le decimos constantemente qué película me gusta o qué música, por el contrario, no me gusta. Si me entristece una noticia o me encanta el gato de mi prima. Facebook no te cobra nada por entrar en la red social, pero el valor de la compañía se cotiza por la cantidad de datos de todos nosotros que vende para campañas publicitarias. Aunque cuestionable, hasta aquí esta operación es legal en Estados Unidos. Sin embargo, es ilegal que los anunciantes se dirijan a cada usuario en esa red social en función de sus rasgos de personalidad. Los psicólogos definen la personalidad como una combinación de tus pensamientos, sentimientos y comportamientos. La compañía Cambridge Analytica utilizó un algoritmo capaz de crear perfiles psicológicos de los usuarios a partir solo de sus interacciones en Facebook. ¿Cómo funciona? Tomaron el test de personalidad de la psicología conocido como los Big Five o Cinco Grandes. Primero, apertura al cambio. Segundo, perfeccionismo. Tercero, extroversión. Cuarto, amabilidad. Y quinto, estabilidad emocional. Mezclados, estos tipos de rasgos ayudan a identificar la personalidad de cada individuo. Utilizando máquinas muy potentes que podrían filtrar enormes cúmulos de información, la llamada Big Data, aplicaron este test a millones de usuarios de Facebook con precisión milimétrica. El resultado fue brutal. Con solo 10 me gusta, puede precisar qué tipo de persona eres mejor que tus compañeros de trabajo o estudio. Con solo 150 me gusta, sabe más de ti que tu pareja. Y con 300 me gusta, sabe más de ti que tú mismo. Pero todos los días compartimos mucho más que me gusta. Nuestra huella digital es una red enorme de enlaces compartidos, mensajes, fotos, videos, que proporcionan a Facebook mucha, muchísima información de quiénes somos, dónde estamos y qué queremos. Cambridge Analytica fue contratada por el presidente Donald Trump para su campaña en las elecciones en Estados Unidos en el 2016. Alexander Nix, el jefe de Cambridge Analytica, dijo que su compañía pudo predecir el test de personalidad de 210 millones de adultos en Estados Unidos. ¿Pero qué hicieron con esa información? Por ejemplo, una de las promesas clave de Donald Trump era convencer a los electores de que es bueno y legítimo que cada norteamericano porte armas, la segunda enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Llegaron a producir hasta 140.000 versiones diferentes que hablaban de esa idea, pero cada mensaje se adaptaba como un guante a los tipos de personalidad identificados previamente. Tenían en cuenta los miedos, las emociones y los sentimientos más profundos de cada usuario en Facebook. ¿Pero puede la Big Data ganar una elección? Cambridge Analytica dijo que sí.